Cárcel Las Rosas, ruta 39, kilómetro 12.800. Si quiere, hable con su marido y vemos. Mi marido falleció. Alejandra, tenés un momento para hablar. No hay nada de qué hablar, Rosa. Vamos a ver. Ahora es el momento, tenemos que estar más unidas. Vamos. ¿Cómo te enteraste? Todo el mundo sabe. ¿Cómo te enteraste? Huele rico. Está bien. Sí. Pero la próxima vez avísame si sacás algo. Te dejo que sigas. Esa pulsera también me encanta. Gracias, Paco. ¿Y Sergio cómo está? Supongo que bien. ¿Nos podió hablar con él? Todavía no. Son todos iguales.